La decisión está clara. El regalo será un Rolex. El comprador paga por él más de 10.000 euros. En la ciudad nigeriana de Lagos, este tipo de negocios son algo habitual desde hace mucho tiempo. La creciente prosperidad cambia los hábitos de consumo no solo de las personas con más ingresos, sino también los de la creciente clase media que también quiere acceso a marcas internacionales de lujo. Esto es algo que los vendedores de artículos de lujo han notado ya hace tiempo. Ya sea Porsche, Gucci o Champagne Moet Shandong están representados para atraer nuevos clientes. Son solo una minoría de la población total de Nigeria, pero entre la gente que sale a tomar y celebrar, Moet está presente. Nigeria es uno de los mercados en crecimiento del futuro. La economía creció en los últimos años a un promedio del 7% anual según las mediciones del FMI y del Banco Mundial. Las fuentes de esta nueva riqueza son las enormes reservas de petróleo del país. Alrededor del 80% de los ingresos del Estado provienen de la exportación de petróleo y gas. Aunque, todavía, esto beneficia a muy pocos nigerianos. Más de la mitad de la población vive en la pobreza extrema. Gracias. 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 Gracias.